Bien, tras este pequeño corte entre un capítulo y otro, chicos, he de decir que por fin tengo la solución para continuar Como ya sabéis, sí, se puede decir que el capítulo anterior, pues el final acaba un poco soso, ya lo sé, chicos, no hace falta que lo digáis Pero el caso es que, como no sabía dónde continuar y no había punto de guardado, la típica máquina, ya sabéis, para guardar, pues decidí cortar ahí el episodio Pero no os preocupéis porque ya sé la solución, vamos a ir directo al grano, que es por aquí, que está justamente en la salida por aquí arriba Aquí veis, habría que trepar, la verdad, y, bueno, no vimos esto, ¿no? Con lo cual ahora, pues, hemos cruzado, ¿no? Parece, sí, perfecto Vale, pues venga, a seguir A ver, vamos a investigar por aquí, aunque no sé si hay mucho que ver, no Vale, pues venga, sigamos, ahora sí, chicos, por aquí Vamos a, no sé si subir O bajar, a ver, ¿se puede bajar? No, no se puede bajar, vale Igual por aquí hay algo, espérate Vale, no tiene pinta, bueno Sigamos Vale, ahora estamos en la tercera planta, perfecto Hostia Necesito linterna, gracias No veo, tío, ahí está, vale, vale Ey, pero estamos justo donde Donde pusimos la cinta, tío Aquí estaba la niña Sentada en la silla Y aquí está la cinta, tío, que ahora estamos reproduciéndola a través del vídeo Joder, hostia puta, es verdad No me acordaba, eh, que esto es, forma parte de la siguiente cinta Chicos, de vídeo Se supone que es la cuarta, ¿no? Si no voy mal Pero Me da a mí que va a haber que bajar Bajar O seguir por aquí A ver, ¿se puede seguir por aquí? Aquí hay una puerta, parece Ah, sí Vale Ey Hola Hostia, es, es el ¿Cómo has llegado hasta aquí? El amigo de, de mía, tío Está fuera de control Sin el tratamiento se está deteriorando Bueno, morir no va a ser tan malo Se va a convertir Y lo sabes Lo sabes tú, lo sé yo Y lo sabe él Confía en ti Ese mal dicho Nunca, no espera Evi, no, Evi, Evi Yo quería decir eso Evi, no quería Se convierte, se convierte, tío Se convierte, mira, mira, mira Mira, lo sabía, tío Qué asco Que mal rollo, tío, eh Ha cascado Ha muerto ¿Qué? La niña está ahí, tío Nos ha pillado, tío Joder Vale, pues imagino que aquí acaba la cinta, ¿no? O sigue la cinta Sí, parece que sigue, sí A ver, porque Intento Ah, no, pues Espérate, porque parece que Esto no es cinta, eh, chicos Esto no es cinta Esto es real La historia real del juego No hay cinta No hay cinta Cinta que valga, pero No entiendo, ¿no? Porque supuestamente Pusimos la cinta con Con Mía Y... Bueno, continuamos A través de la cinta, ¿no? Pero es que en ningún momento Paramos la cinta Y en ningún momento Termino la cinta Con lo cual A no ser que esto sea Ya el transcurso del juego En mitad de la cinta, pues En fin Tampoco Démosle Mucha importancia a esto Sigamos A ver, ¿aquí qué hay? Un portátil A ver, Mía Venga Jaquea ahí Un vídeo Eh, un vídeo porno, tío A ver, porno 18 megas Es en mi siguiente vídeo, chicos, ¿eh? Para el canal Que lo sepáis Lizana Tenías razón Te mentí No debería, pero... Solo te pido que si Encuentras esto No Te metas Olvida que me has Conocido Que seas feliz ¿Qué cojones, tío? Eh, vale Quiero repetirlo, por favor ¿Puedes ser tan amable De darle al play otra vez? Quiero verlo, tío No puedo Joder Hostia, tío Vale, está chunga, eh Está chunga Porque estoy escuchando Sus gemidos Y no pintan bien, eh A ver Por aquí Bueno, bueno, bueno La que nos está liando La niña, esta, tío La que nos está liando La niña, esta, tío Se acerca Se aproxima Uy, uy, uy Seguro que está por aquí detrás Y el susto Nos va a pegar En toda la jeta, tío ¡Hostia! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Quita! ¡Qué mierda, tío! Estaremos juntas Para siempre ¡Ey! ¡Hostia! ¡Qué cojones, tío! ¡Qué cojones, tío! Hostia, tío Vaya giro que ha dado esto, ¿no? ¡Madre mía! ¿Y ahora qué? Vale, manejamos a... ¡A Izan! ¡A mía! ¡A Zoe! ¿A quién cojones manejamos, tío? Ahora Se supone que Izan Perdón, debe de estar vivo, ¿no? Porque Muerto, no creo que esté La verdad ¿Te acuerdas ahora? Sí, Evelyn Me acuerdo ¿Podemos ser una familia como antes? No, Evelyn ¿Qué cojones? Estamos aquí otra vez, tío Mira, la cinta ha parado ya Una familia Nunca seremos una familia Entonces ya no te necesito ¡Ey, coño, negado en tu puta madre, hija de puta! ¡Qué susto, tío! ¡Me cago en todo! Esas cosas no, tío Por favor, esas cosas Avisa, tío Avisa antes que vas a aparecer ahí Una esa cara endemoniada, tío En mitad de mi cara Joder, qué susto En serio, ¿eh? No me lo esperaba Vale A ver Te repongo aliento Vamos a ver Porque ya La cinta, vale Está claro que ha terminado Perfecto ¿Veis? Es que yo decía que la cinta estaba Estaba activa No se había parado Pero debe ser que la cinta Pues transcurría en mitad del juego Por eso no se podía parar Vale Mira, aquí tenemos esto La cinta para guardar Joder, a buenas horas La máquina para guardar Bueno, ya seguimos directamente Porque el capítulo acaba de empezar Así que No obstante, no voy a guardar Voy a esperar a Avanzar más Así que Sigamos, chicos Vamos a ver ¿Qué hacemos ahora? Objetivo Buscar a Ethan Vale Bueno, Evelyn ya Es un problema menos Perfecto Por ahora Por ahora, ¿eh? Pero qué susto, tío Puta niña Vale, a ver ¿Tenemos munición? No ¿Esto qué es? Fluido químico Ah, tenemos munición Pero no tenemos Arma Vale, vale, vale Sí, la munición Creo que la cogimos En el vídeo anterior Me parece Antes de poner la cinta Cuidado ahí A ver lo que hay detrás Que no me fío en un pelo, tío Vale ¿Esto qué es? Se lo han llevado todo Sí A ver Hostia Aquí se han comido letras, tío No sé qué pone La verdad Ni puta idea Lo que pone aquí, tío No sé Esto parece un trabalenguas Joder Bueno, vamos a dejarlo De momento Vale A ver, aquí A ver Aquí se supone Que ha acabado el vídeo, ¿no? Porque aquí estaba el portátil Donde hemos visto El vídeo que ha puesto mía Una planta Mira, si está aquí el portátil, tío Mira ¿Crees que está roto? ¡Hombre! Suspecto no Bueno Se puede decir que no Ya no se puede usar, ¿verdad? No hace falta Deducir que está roto Está, vamos He hecho una mierda, tío Está para el chatarrero ya esto Vale Por aquí no hay nada Por aquí ¿Esto qué es? Más munición Y el arma, tío Me dais munición Pero no el arma ¿Qué cojones? Vale A ver, ya no me fío Ni de abrir los armarios, tío No me fío Ni de los armarios De abrirlos Vale A ver Vamos a tomarnos una planta, ¿no? Estamos A ver Espera No saca el A ver El medidor, tío Este que nos controla la vida No lo saca No sé si estamos en rojo Amarillo O verde Vale Esto Está claro, ¿no? Aquí hay que meter un Un corrosivo de estos Pero no hay Vale A ver Puerta cerrada Con lo cual A buscar otra solución Esto es una caja No se puede abrir Hará falta una ganzúa, ¿no? Típica ganzúa ahí para Abrir esto Nada Sigamos Vale Nos queda esa Esa salida Perfecto Las escaleras Por aquí yo no hay nada Vale Pues Al elevador Vamos allá, chicos Arriba Se ha dicho Venga A ver Por aquí no hay nada Hacia abajo A ver A ver A ver la cámara, tío Que la cámara muchas veces Me la juega, ¿eh? Cuando está mirando al suelo Y se levanta ¡Pum! Ahí puede venir el susto, tío Perfectamente, ¿eh? Quizá aún funcione Vale Esto Esto controla una cámara, ¿no? De vigilancia A ver Cambiar cámara Ah, vale Ahí es donde hemos estado antes Donde estaba la niña La puta niña Las escaleras Por las que hemos subido Esto no sé ¿Qué pasillo es? Mira dónde está Está con la mano cortada, tío Mira ¿O no? Ah, no Vale, vale Joder Está en rojo, tío Y no me extraña La verdad Uy, 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 uy Uy, uy, otra vez, tío Me cago en la hostia Joder Niña Pasa estar así todo el tiempo, tío Mía Deja las drogas, por favor Que aquí vamos a acabar mal todos De verdad Joder Puta niña, tío En serio O sea que Seguramente va a aparecer más veces, chicos Así que preparaos Porque Este capítulo Va a dar bastantes sustos Por parte de la niña esta Vale, a ver Ve a nivel inferior Y salva a Ethan Usa el corrosivo Para abrir la puerta No hay opción a eso todavía Vale, pues Vamos a buscar a nuestro amigo Ethan ¿Cómo diría Jack? Ethan 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 Así le llama a Zack O sea, a Zack Perdón, Jack A Ethan, ¿no, tío? Hostia Ey, ey, ey Un momento, un momento Un momento Escucho algo Escucho un muñecote Mira dónde está Míralo, tío Hola, muñecote ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hostia, no llego, tío A romperte No llego No llego No tengo armas, tío Joder Vale, luego vengo, ¿vale? A por ti Vale, a ver Hay puertas aquí para abrir Ahora, ¿eh? Vale, esto es donde antes A ver Sí, sí, ahí está Ahí está la pantalla Que controla esto Perfecto, vale A ver Vale, tenemos otra puerta ahí Que vamos a investigar A ver si se puede abrir Y en cuanto cojamos un cuchillo Un palo o algo Pues rompemos el El muñecote Ese que estaba ahí, ¿no? Área restringida Hostia, tío El camarote del capitán Capitán ¿Hola? Mira Un arma, tío Mira, mira, mira Qué bien Ay, pero no puedo abrirlo No, tío Déjame abrirlo Mierda, tío Hay que buscar Como sea Una onzúa o algo, tío O una llave o algo Ah, mira Será esto, ¿no? Mapa del barco Mapita Perfecto Hostia, tío Es que ya la La niña esta va a acechar En cualquier momento, ¿eh, chicos? En cualquier parte Se nos va a poner En mitad de la jeta Y ya verás tú Me voy a cagar en todo, tío A ver, no puedo usar esto aquí ¿Por qué? Vamos a examinar esto Espérate Igual la llave está Está aquí, ¿eh? La llave tiene truco Vamos a ver Llave cruceta Examinar Quiero examinar A ver Igual la llave tiene truco Está aquí escondida Y Y vale Parece que no es una llave completa ¿No? No se puede Ni quitar ni nada Perfecto Vale Bueno Una pista más Consigue la matriadora Consigue la llave De la taquilla El capitán O sea Dos objetivos Hay ahí Abrir la taquilla Y coger el arma Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Mira Vamos a ver Cuéntanos Vale A ver Si voy por aquí Ah Por aquí está cerrado esto Está bloqueado Espera Aquí hay una bomba Tío Y se me ocurre Ponerla aquí en medio ¿No? Para que La puerta Los obstáculos estos Exploten ¿No? A ver Espera Colocar bomba Vamos a probarlo A ver Vale Erróneo Eso es lo que no debéis hacer Poner aquí la bomba Yo creo que la bomba A lo mejor es para romper esto Tío Hostia Joder Por aquí Es que se nos está escapando algo Y esta zona no es tan grande Como para no A ver Pólvora Vale Mira Otra bomba Tío De control Perfecto Acabo de escuchar una puerta De cerrarse Hostia Tío Que puto mal rollo En serio Es que como siempre Jugando con cascos Es que se escucha todo Es que Mira otra vez Otro ruido Si jugáis con cascos Y veis esta serie con cascos Os aseguro yo Que el miedo que vais a pasar Va a ser acojonante Porque Ya no solamente por lo que salga Sino por lo que se oye Tío Es que Es que flipo tío Estoy flipando en colores Ahora mismo tío Ah puedo bajar Espérate No pero A ver No voy a bajar ¿Verdad? Es que por aquí No se puede hacer mucho más Por aquí No se puede hacer mucho más Querida Mía Pues si Va a tocar bajar Chicos A la planta De abajo A la planta inferior Vale Pues Vamos a ello A ver Donde estaba esto Aquí Voy para abajo Vale 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 Y ahora que cojones Hacemos aquí tío Estoy Estoy un poco perdido Un poco Bastante Bastante perdido Tío No se que cojones hacer Necesito el comodín De la llamada Tío A ver A ver Por aquí ¿Por aquí se puede subir? Ah no Espera Un momento Si esta puerta Es la que Hemos estado antes Tío Ahí está el muñecote Por las escaleras De hecho si Creo que lo estoy escuchando Ahí Girar la cabeza Como un loco Si Vale Entonces si Por ahí Ese bloqueo Pues no parece Que se pueda liberar Porque realmente Se puede bajar Dar la vuelta Esto estaba cerrado Hemos dicho Si Vale A ver Solamente nos queda esto Esta puerta A ver ¿Sabéis lo que vendría ahora Cojonadamente bien? Para utilizar Los estimulantes Tío Para ver que objetos Se pueden Encontrar Ahí Mira bien este Tío Que me tenías ganas ¿Eh? Hostia puta Tío El bicho Compórtate ¿Vale? Que no tengo munición Cuando cojo un arma Si quieres Lo hablamos Aquí he visto algo Una nota ¿No? A ver que es esto Esta nota seguramente ya La hemos visto antes Nada Hostia puta Tío Pero es que Aquí hay otra puerta Con la que Usar un corrosivo De estos Y seguramente Sea por ahí Para continuar Pero Voy a tener chicos Que buscar la solución Por mi cuenta Ya viene Ya viene Tío Me quieres dejar en paz Me quieres dejar en paz Por favor A ver Tío ¿Qué te echo yo? ¿Por qué me sigues? Tío Quita que me matas Tío Uy 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 Esto nos mata Esto nos mata Quita Pesado Plantica Vale Cierra la puerta Cierra Cierra la puerta Cacho puta Joder Ahora me persigue aquí Por aquí Cago en la madre Que parió el bicho A este tío Largo Cierra Cierra la puerta Ahora Vale A ver Necesito Otra planta Porque estamos en rojo ¿Verdad? Seguramente Bueno Pues sí Voy a cortar Chicos Como os decía antes Pues Voy a ver si puedo Encontrar la La solución No avanzaré Evidentemente Hasta que vea Como Como Continuar Y luego ya pues Seguiremos Con el Con el vídeo Porque es que así Nos podemos tirar Todo el capítulo Buscando la solución Así que venga Hasta ahora Epale La solución tan sencilla Era mirar aquí Donde estaba Las escaleras Para subir a la siguiente planta Y utilizar la llave Supongo ¿No? Es lo que me jode Ya lo comenté Estas cosas es que Son Vamos Acojonantes La solución más simple Es la que más Tarda en ver Tío Es vamos Increíble Flipante Vale Vamos a usar la llave Imagino que estoy aquí Perfecto Disculpad por este pequeño Este pequeño Contratiempo Chicos Os he hecho perder el tiempo La verdad Ya lo sé Pero en fin Ya sabéis que no me No me gustan a mí Estas cosas La verdad Pero supongo que es En normal Completamente Por no saber Cómo Cómo va A continuar El El juego ¿No? A ver Aquí estoy Escuchando algo Tío A ver Aquí tenemos cosas Tenemos aquí Una nota Luis El cable El cable está Completamente Desambuscado Vale Tenemos un repuesto Pero hemos tenido Que usarlo Para arreglar Otro problema En la enfermería De la tercera planta Vas a tener Que preguntarle Al doctor Waddle Al doctor O bueno Supongo que si será El doctor O no sé Me reclaman En la sala de máquinas Número 2 Pero no puedo bajar Hasta que arreglemos esto Ah vale Perfecto Aquí hace falta Meter un fusible ¿No? Sí Un cable Y aquí Iría A lo que viene a ser Un fusible Un cable Y un fusible Vale Pues Sigamos A ver lo que tardamos Otra vez En En bloquearnos Espero que no Esta vez pues Vaya todo Vaya todo directo Como la seda ¿No? Sin bloquearnos Sin saber Cómo continuar Bueno Bueno Aquí no se puede ir Joder Me cago en la puta Qué susto tío Venga sí Ahí te quedas Mira Si estamos donde Estamos donde ¿Qué cojones? Donde la cinta tío Hay otro aquí en medio Joder La madre que me parió tío Abierto Vale Abre Abre la puerta Vale Imagino que ahí Habrá que Investigar algo En esta En esta planta Si nos dejan estos Cabrones Porque seguramente Nos van a Ah mira Tengo esto Espera Tomad Un regalo Un regalito Hola y mía Venga Van por culo Gracias Qué invento este No Me gusta tío Un invento cojonudo Tendríamos otra bomba más Sinceramente Si no hubiésemos Hecho el gilipollas Pero en fin Ahora Vía libre Vale Vamos a investigar Poco a poco Seguramente habrán más Más bichos Tocapelotas De estos Mira Hay otro Y la niña Va a aparecer En cualquier momento Lo sé por la música Que está sonando Mira aquí Algo Abre 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 Corre Colgora Corre 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 Cógela Espera Cierra Cierra la puerta Cierra Cierra la puerta Aquí no entras Por favor Gracias Ocupado Ala Búscate la vida Majo Va a entrar Vale A ver Que este Entra por Por el techo O por algún sitio Mira se está colando Mira mira Ah no Hola Bueno Se ha ido Vale Vamos a combinar La planta Con esto Con el El químico Para crear un Medicamento Perfecto Y lo usamos No porque Bueno no Vamos a esperar Un par de golpes más Venga Así aprovechamos Un poco mejor El medicamento Vale Tenemos Que coño es esto Se mueven los cuadros Tío Ah vale Que cojones Hago aquí Tío Esto Hay que ponerlo En un orden No parece Pero que Que cojones Hago aquí Tío Que Ya no puedo Ya no puedo Tocarlos Tío Ah Espera Se ha abierto La caja Tío Hostia Pues no sé Cómo he He hecho esto Sinceramente Chicos Pero Imagino que esto irá Es como una especie De acertijo ¿No? Diría yo Para abrir esto Se puede abrir Sinceramente No sé cómo lo he hecho La verdad Pero Parece que Se ha abierto La caja Esta Tío Vale 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 Bueno Pues simplemente Es Yo creo que Es poner los rectos ¿No? Los cuadros Porque este Por ejemplo Está recto Este iría así Y este igual Los tres Así como están Vale Maravilloso Todo Mira aquí Más cuadros Ah Vale Amigo Amigo Vale Hay que ponerlos Como estos Estos cuadros Vale 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 Solución simple ¿Verdad? Os fijáis Cómo están los cuadros Y luego Aquí Los ponéis Como Como están ahí Perfecto Vale No me ha hecho falta Ni mirarlos Joder A ver Tío Otra vez aquí Qué pesado eres Cierra puerta Cierra Ocupado Venga Sí Venga Venga Vete Vale Tenemos fusible Mira Aquí casualmente En esta planta Hay una puerta Con la que usar esto El corrosivo Fusible no Que me confundo Iba a decir El corrosivo A ver Me estás interrumpiendo Tío Venga Te he tomado por culo Un rato Vale Por aquí Por aquí Corre Corre No por aquí No por aquí No por aquí Quita Quita Vale Justo esta puerta Es esta puerta De aquí Me cago en todo Tío Vale Vamos ahí Úsalo 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 Que viene Que viene Abre la puerta Vale Venga Cierra Lo siento Ahí nos quedáis Mira Más bombas Cojonudo Otra por aquí La llave Mira donde está la llave Tío La llave de la taquilla La llave de la taquilla Ahora toca volver Aquí hay más cosas ¿Qué he cogido? He cogido esto Vale Químico fuerte Y aquí que hay A ver Nada Vale Ahí me falla la voz Tío Joder Que cojones me pasa Tío Perdona Vale A ver A la de tres No, pero ábrela Es que está el bicho detrás Tío Es que A ver Hijo mío Quiero llevarte un portazo Pues O te quitas O te lo llevas Tú verás Tenga sal Mira, corre Mira, tío Mira cómo salen Qué asco de bichos Tío Qué asco Quita el medio Quiero Volver Quiero coger el Ah, por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale, vale Bien, bien ¿Dónde era esto? Era arriba ¿Verdad? Enseguida los abremos Vamos a mirar el mapa A ver si aquí Camarote Espera O sí No, porque está cerrada Ah, no, está abierta Aquí estaba la sala de seguridad A ver, pero Entonces es por aquí Realmente, ¿no? Sí, la puerta con la que Usar el corrosivo Está en esta planta Pero antes había que coger Sí, estaba ahí Estaba justo enfrente Tío Pero antes necesito coger El juguete Tío La metralleta La metralleta Tan maravillosa Que no va a venir De perlas Ahora Mira, otro bicho Tío Joder Vale, sí Vamos a ver Como esto está Está lleno Está llenito De estos cabrones Vamos a coger La metralleta Imagino que será Subiendo por aquí Es que no me acuerdo Vamos a ver Venga, mía Sube ahí Vamos Que te queda poco ya A ver Es por aquí Dime que sí Dime que sí Aquí es Vale, ahí está En el camarote Perfecto Pues venga Vamos a Así ya quitamos Los objetivos Que habían dos Dos objetivos ahí Por aquí Vale Y mierda, mierda, mierda Otro vez ha colado este Quita, quita, quita Que me matas Tío, medicamento Ahora sí Vamos, vamos, vamos Espérate Espérate Que ahora vuelvo Con un regalo Ahora vuelvo Con un juguete Vale Y te lo enseño Ya que está Aquí está Aquí está Aquí está Esta es La llave Corre, corre Espera Cierra la puerta Que este cabrón se cuela Hay dos Vale Con esto ya Uff Otra cosa, ¿no? Otra cosa Otra cosa Que vais a ver Con esta puta Vais a morir Todos Venga, a ver ahora Venga Intentar comerme Si podéis Vale, pero es posible Mía Aciertas la cabeza Venga, muerto Va por culo Y el otro El otro es más listo, tío El otro me ha visto Con el arma Y se ha ido, tío Vale Hace efecto, eh Mira como el otro ha corrido Me ha faltado piernas, tío Para correr El otro es más listo, tío Pero Volverá Volverá O sea que sí volverá Seguramente este vuelve Vale A ver Entonces Dos objetivos Liberados Perfecto Ahora sí Usar el corrosivo Y reparar el ascensor Buscar el cable Y el fusible Vale A ver Vamos a ver Vamos a volver Venga Vamos a volver Por aquí Abajo Eh, vale Muy bien Aquí estaba A ver ¿Era por aquí? Sí Era por aquí Venga, sube Vamos, mía Sin miedo Estás armada ahora Ahora sí que puedes Liar la Liar la parda Con esos bichos Venga, sube Vamos Muérete, muérete, tío Te quieres morir Te quieres morir Puto bicho, tío Vale Venga, uno menos La puerta Aquí está la puerta Perfecto Maravilloso Vamos a abrir la puerta A ver ¿Qué esconde Esta puerta, tío? Vale Esto nos lleva Mira, nos lleva A la sala de mantenimiento A la enfermería Y a las duchas Pero Espera No puedo No puedo entrar ¿Por qué mierda? Vale Me habrá que dar toda la vuelta Supongo Voy a buscar otra Otra forma de entrar Un momento Este pasillo es donde Nos apareció antes la niña, tío Mira, que le ha liado aquí parda Nos ha tirado al vacío Al agua Y ahí es donde se supone Que la cinta que estábamos viendo Se había acabado Me da que la niña va a aparecer aquí Chicos, en mitad del pasillo Ya veréis Vale A ver Niña Como te masomes Otra vez como antes Vas a llevarte Una buena ración de balas Maldita puta Por aquí no hay nada Vale Mira, aquí tenemos químicos Químico normal y fuerte Tenemos Dos fuertes Vale Podemos A ver Si combinamos esto con la pólvora Que sale Munición de pistola Pero si no tenemos pistola Tío, que mierda es esto Que mierda No está munición de pistola Sin tener pistola, tío Dame de ametralladora, tío No de pistola Vale Vamos a ver Uy, uy, uy Qué cojones ha sido eso Uy, uy Qué es esto, tío Hola Este Este es más gordo Este he dicho Mira cómo Mira cómo ruge, tío Qué mierda Se nos ha colado un león, tío Aquí dentro Dios, 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 tío Vale, vale, vale Espera, espera A ti Voy a darte con esto Vamos, vamos, vamos Toma Suéltala, mía Suéltala, suéltala Vale, vale, vale Atrás, atrás Vale, vale, vale Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Quita, quita La bomba está ahí Perfecto Se puede detonar Cuando queramos Vale, vale Pues A ver cómo cojones Quita el medio gordo, tío Que no escupes Qué asco, tío Vale, si me dejas pasar Quita, quita, quita Ay, qué asco Quita, quita No me deja pasar, tío Me va a matar, me va a matar, tío Me va a matar Que me ha matado ya Me ha matado Joder, hay que hacerlo ahí Un poco mejor, eh Ahí no No hemos estado finos, tío A ver La bomba Mira, como ya sé que el bicho Va a aparecer ahí En mitad de la puerta Vamos a dejar colocada Una bomba Ahí en medio Y cuando pase Se la reventamos En sus carnes maravillosas Vamos allá Gran holomorfo Qué grande Y nunca mejor dicho Este bicho Vale A ver ¿Dónde cojones aparecía este? Se aparecía aquí en medio Se aparecía aquí en medio, tío Es que realmente no sé por dónde se cuela Sinceramente, eh Se cuela por Por la parte de arriba O bien por Por fuera, ¿no? Pero es que como no se ve Eso cual, venga Vamos a dejar aquí el El regalo A ver Nos ha aparecido Vale, aquí Venga Aquí mismo Ahí Toma Y por si acaso Se nos cuela otra vez aquí Le implantamos aquí Ah, no puedo, tío Tengo que Detonar esta primero Joder La mierda Bueno A ver Pues venga Cuando quieras Amigo Ya viene Pero no me seas cabrón, tío No me rompas la bomba, tío Joder Hijo de puta Venga, ven Ven, anda, ven Voy a darte un poco de amor No le veo, tío Joder Has muerto No me jodas Venga ya, tío Ah, la puedo coger Vale, vale, vale Ha muerto Qué rápido ha muerto, tío Este ahora Vale No está difícil Como me parece realmente Más bien Impresiona el El tamaño Más que otra cosa Pero bueno Está muerto Vale, ¿y ahora qué? Ah Sí ¿Y ahora qué? Ah Aquí a lo mejor Cómo es el cable, tío ¿No? A ver Míralo El cable, tío El cable Vale Un objetivo cumplido Nos falta ahora encontrar El fusible ¿Estará por aquí? O no sé dónde estará La verdad Aquí tenemos otra bomba Perfecto Esta puerta Es la que lleva antes Que estaba cerrada Así que míralo Vale Esta puerta Yo creo que no Tiene pomo Pero el pomo a lo mejor está Está destrozado A lo mejor no se puede abrir Por eso no se puede interactuar Con la puerta Bueno Quizás es por esto Sí A ver, aquí hay más cosas Otro corrosivo Perfecto Perfecto ¿Alguien se acuerda Donde estaba el muñecote este? Chicos Ahora que por fin tenemos arma Me estaba acordando Justamente ahora La verdad Y no sé Me gustaría Me gustaría ir a por él Pero es que no recuerdo Exactamente Donde cojones estaba, tío Vale Podemos ir a buscarlo, ¿no? Pero Va a estar un poco difícil Porque esto está Está lleno de dichos Y No sé Ya veremos Si lo encontramos Por el camino Perfecto, chicos Y si no, pues Que se quede ahí Ya está Vale A ver Ahora toca volver Vamos a ver Cómo vuelvo yo Esta cajita está Cerrada A ver Vamos a investigar por aquí A ver Hay algo más Tenemos suerte Y encontramos una ganzúa Para abrir esto Pero no tiene pinta No tiene pinta De que haya nada Vale Bueno Vamos a ver Pues qué os parece Mira Si guardamos la partida Lo dejamos aquí Chicos Antes de grabar El siguiente capítulo Puedo buscar el muñecote Y ya pues ir directos Nada más empezar El siguiente El episodio 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 13 Si no voy mal Este es el 12 Si el siguiente Si el 13 Y ya nada más Y ya nada más Podemos ir Directamente a por él Chicos Vale Voy a hacerla así Voy a guardar Y ya pues Finalizamos el capítulo Espero que os haya gustado Gracias A los que me seguís Como siempre Chicos Comentar A ver que os ha parecido Este Ha estado bien La verdad Me ha gustado Y nada más Chicos Un saludo para todos Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Hasta la próxima